Hola con todos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Un gusto volvernos a encontrar en este tipo de videos en la cual estamos mostrando la discorrecía de los iracundos a través de sus discos compactos Continuamos en esta secuencia donde vamos recordando no solamente carátula contra carátula sino también las canciones Ya que los iracundos grabaron más de 400 canciones en el periodo con el gran cantante, el gran vocalista Eduardo Franco del año 1964 con su primer álbum Hasta el álbum 1987, Eduardo Franco y sus iracundos de siempre, dime quién Continuamos en este recordar y ahora nos vamos hacia Colombia Lugar donde salió editado este CD y se dice compacto serie 20 éxitos Te recordarás que es uno de los primeros que llegaron a nuestro país, acá a Perú 20 éxitos, bueno viene así el libreto, acá la relación de canciones y el disco Acá justamente tenemos el disco editado en el año 1995 por la BMG Arriola de Colombia 20 éxitos, contiene los siguientes temas, vamos a colocarlos acá mejor para que lo vean ver Está Puerto Montt, Chiquilina y me quedé en el bar Te lo pillo de rodillas, tú ya no estarás, sé que no volverás, me quebraste la vida Buscándote, te siento más distante, tú con él, la puerta del olvido Calla, prete en la noche, el desengaño y la ciudad duerme De los dos fue el mundo, la bámbola Llorarás cuando te encuentres sola La lluvia terminó y va cayendo una lágrima Estos son los temas editados en este disco compacto ¿Qué recuerdos tienes? Bueno también uno de los primeros discos compactos que compré me recuerdo en los años 90 Y tengo gratos recuerdos de escuchar a Los Siracundos en este formato También salió editado Los Siracundos, 20 éxitos Claro, el estilo de la letra varía un poco, varío Son las mismas canciones Acá tenemos al interior los temas mencionados, los 20 temas Salió en México En México salió, menciona 1991 La Bertelsmann de México Sociedad Anónima Salió de esta manera La portada, bueno, similar también la contraportada Están las 20 canciones Año, menciona Como la BMG de México Año 1991 Y también salió en Perú Algo similar Pero agregaron 5 temas más O bueno, son 25 temas 25 éxitos Porque acá ya son otros temas O sea, el mismo diseño La misma carátula Pero la relación de temas Eso sí variaba Este es el interior Para que puedan apreciar Vamos Acá también salieron los temas Está Te lo pido de rodillas Soy un mamarracho Marionetas de cartón Agua con amor Chiquilina Cuatro razones para amarte La bómbola Felicidad, felicidad Les engaño Retén la noche Tengo que robarte el corazón Toda la gente Israel Soy un sueño que va No me desespero No te espero Yo te espero Yo te quiero Va que llene una lágrima Jesucristo La juventud Buscándote En un sábado triste Infeliz tu traición Recuerdos de amor Te siento más distante Un hombre llorará Un busca vida Como yo Pueden ver Bueno hay un error Acá si dice Autor de todos los temas Doro Franco Cacho Valdés Bueno no No son los autores De todos los temas Porque variaba Bueno no hay nada En el interior El disco compacto Salió de esta manera Pueden ver aquí Y en la contraportada Igual manera Esto lo compré Un recuerdo En una disquera Ya hace tiempo Ya lo compré Y menciona Resuelto de los derechos Autor E intérpretes fonográficos Editado por Sello Prisma Dice Prisma Bueno así salió En Perú Este disco compacto Serie 25 éxitos Bien Ahora nos vamos Hacia Argentina Donde salió Antología Popular Los iracundos Antología Popular Vemos Bueno son 6 los iracundos Quien falta Claro acá se recortó La imagen Solo salieron 5 De los 6 Acá vemos a Bosco A Burgues Febro Juano Y a Franco No se incluyó No se incluyó A León No recortaron la foto Porque León Si está en la foto Pero bueno Está recortado Y salió De esta manera Al interior Es todo azul Bueno de igual manera Acá Acá también Acá se ha Información De los temas Sobre todo Los compositores Está la lluvia Terminó De los francos Que ha hecho valés Por ejemplo Hacia frío ya Va a caer una lágrima Y me quedé en el bar Marielas de cartón Agua con amor Y en el 7 Está la página 10 Telepil de rodillas La bámbola Vagabundo Tú me diste amor Tú me diste fe Puerto Món Temas de 1 a 10 Letra adaptada por Perseo Dice Compilación año 2000 BMG Arriola de Argentina Bueno es un disco editado Que fue editado En Argentina Año 2000 Bien bonito el color Un azul intenso Y en la contraportada Bueno está la relación De temas que ya hemos Mencionado Antología popular Los iracundos Vamos ahora con Vamos hacia Regresamos a Perú Los iracundos 24 quilates Disco de oro En el interior Apreciamos un disco Disco CD Uno dice Los iracundos 24 quilates Bonito el diseño Del disco También se puede Retirar aquí Queda de esta manera Como un tornamesa Y los temas Que conforman Este disco Son A ver Vamos a ver Tú con él Con la misma moneda Trampa Puerto Montt Y me quedé en el bar Chiquilina Mamarracho La bámbula Te has quedado sola Te lo prohibís rodillas Quiero ser un triunfador Retén la noche Esta infidelidad Es tu traición El desengaño La lluvia terminó Sé que no volverás Porque no vale la pena Te siento más distante La lluvia que cae Río verde Veniste volando Va cayendo una lágrima Me estás matando Y tu fotografía Bien Acá todos los temas Como pueden ver Mayoría autoría De Eduardo Franco Bueno Acá tu fotografía No es interpretado Por los iracundos Es un tema De De un cantante peruano Llamado Armando Macé Los demás Sí son de Eduardo Franco Bueno Está Viene un karaoke El tema Chiquilina Los iracundos Bueno Acá Los trajes Que vienen Los temas Que ya hemos mencionado Y editado En el año A ver Refiere el año Bueno Dice De hecho Todo reservado No nos refiere El año Ni en el disco Tampoco Pero bueno Fue editado en Perú Y así salió Con la inolvidable voz ¿No? De Eduardo Franco Y algunos temas Variados Tenemos ahora Con los iracundos Volumen 2 En este disco Compacto Editado En Colombia Vemos ahí A los iracundos Y en el interior Salió de esta manera Acá también Hay información Salieron Hay otro también Diseño En el cual Salió De forma transparente Acá vemos En el interior También Que otros títulos Forman La serie 20 Éxitos Están por ejemplo Los Chalchaleros Mano Antonio Muñiz Amando Manzanero Rocío Durcal Estaba Bailadora de Navidad María Dolores Pradera Y otros artistas De la época Camilo Sesto Emanuel Daniel Santos Por citar ¿Qué temas contiene Este disco? Adiós borrón Y cuenta nueva No me desespero No quiero un beso Y te has quedado sola Felicidad Felicidad Soy mon marracho Tú y yo de igual a igual Venite volando Chocó a la misma pared No sirve de nada Tu ministra Amor Tu ministra Fe Tú por aquí Manuel Estas de cartón Quien te da lo que te daba Porque no vale la pena Quiero ser un triunfador Te quiero mía Va llegando el año 2000 Dime que estás haciendo aquí Y como quieres que te olvide 20 temas 20 éxitos Por los Iracundos Es el volumen 2 Recuerden que el volumen 1 Es el color rojo El volumen 2 Editado en 1996 En la contraportada Está la misma foto Y la relación de temas Que ya hemos mencionado Los iracundos Volumen 2 Ahora nos vamos Hacia Bolivia En Bolivia Se editaron Estos discos Colección música En tu casa El volumen 5 Con los diarios Los tiempos La razón Correo del sur El día Panasonic Los iracundos De colección Este disco Muy interesante En el interior Salió de esta manera Porque contiene los temas Del álbum Dime quien En Bolivia Salió el disco Dime quien Los iracundos Acá pone Vela portada Interesante En el interior Este disco De colección Contiene los mismos temas De este Es lo mismo Está Porque me hiciste Trampa Traicionero al corazón Me voy o me quedo Con ella todo Unos sonrisos de mujer Si no soy así Dime quien te ha enseñado Lágrimas que no secan Por tu por mi Peligrosa mujer Serás sacrificio Músicos como el marinero Pedazos de papel Y de ahí vienen Los dos popurris De la historia musical Incluyeron Ocho temas Del álbum Dime quien Y algunos temas De iracundos 86 Faltaron los temas Hoy me dicen El ladrón Y Miro Miro a la puerta Luego salieron Los demás temas De igual manera Acá en este disco De dime quien Salieron los mismos temas Que hemos mencionado Mismo orden La misma Lo que varía Fue el año Mientras que este disco Compacto Que también Muy bonito Porque contiene Tenemos ahí A los Integrantes De los iracundos Año Este disco Por ejemplo Fue editado En La Paz Bolivia Y en la Contraportada Igual La misma relación De temas El orden Lo pueden Apreciar Y fue editado En 1993 Por éxito Discolandia En cambio Este otro disco Que salió Posteriormente ¿No? Refiere Año 1997 O sea Primero salió Este en 1993 Con esta portada Y posteriormente Salió Este disco Mismos temas Mismas canciones En Bolivia En 1997 Y así salieron Algunos temas Lastimosamente Dos temas No fueron incluidos En formato digital Y como sabemos No salió En la discografía Completa Al menos Debió haber salido En el volumen 16 O un volumen 17 Quien sabe ¿No? Pero Queda en el recuerdo Y esperemos Que algún día Salgan todos los Todos los temas De este álbum Bien amigos Así estamos terminando Por ahora Esta parte Esta colección De disco Mostrando La gran diversidad De temas Canciones De los grandes Iracundos De siempre Por parte mía Mi nombre es Víctor Hugo Me voy despidiendo Y será hasta el próximo video Como siempre En eternos recuerdos De estos seis Grandes músicos Estos seis Grandes músicos Que han dejado Una huella imborrable En cada uno De nosotros Y sobre todo Estás invitado A la página De más recuerdos Iracundos En el Facebook Por parte mía Me voy despidiendo Con una foto Muy bonita Del grupo Donde vemos A los seis Integrantes Originales A lo que siempre Recordamos A través de este tipo De videos De videos Mi nombre es Víctor Hugo Y me despido Y será hasta el próximo video Nos vemos Muchas gracias Adiós Adiós